¿Qué tal? Bienvenidos a La Pera Limonera, el programa sobre cocina y sobre el arte de buen vivir, porque eso es comer, es una fuente inagotable de placer. Efectivamente, bienvenidos. Además lo vamos a demostrar hoy con dos pedazos de recetas. ¿Te gusta el rape, Aitana? Me gusta, me gusta. Es uno de los pescados favoritos de muchos de los que nos ven, lo sabemos, así que hoy vamos a hacer un pedazo de rape en salsa americana que se te va a la pinza. Eso te iba a decir, que lo vamos a vestir, lo vamos a poner bonito. Como siempre. Con esa salsa americana. Y luego haremos un cuajado de almendras, además apto para los vegetarianos. Claro que sí. Se lo pueden comer perfectamente. Con leche de vaca, de oveja, como queramos decirlo, lo vamos a hacer con una leche de almendras que está muy buena y, ojo, tiene muchas posibilidades. Bueno, primero vayamos con ese rape que de verdad, ya, bueno, lo estoy pensando, ya se me va la cabeza. Claro que sí. Porque con la salsa va a estar ideal, ¿eh? Pues a centrarse en ello. Ay, 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 qué cena más buena. Vamos a ver los ingredientes. Los dos lomos de un pedazo de rape, uno le hemos retirado la telilla que lleva, luego os la enseñamos para ver cómo se quita, que es súper fácil. Luego tenemos también las gambas, no solo de rape y el hombre, sino que vamos a poner unas gambas. Y aquí tenemos las cabezas, las cáscaras con las que elaborar una grandísima salsa americana. Esa salsa americana lleva los siguientes ingredientes. También tenemos los ingredientes vegetales, zanahoria, cebolla, ajo, apio. Luego tenemos los aromas que van a ser dos hojitas de laurel, una cucharada de tomate concentrado, cayena y una cucharada de pimiento choricero. Necesitamos también tomate frito, un buen tazón de tomate frito. Por aquí los alcoholes para arrancar todos esos jugos, que son brandy, una copita de brandy y una de vino blanco. Y luego tenemos por aquí un litro de fumet, un caldo de pescado elaborado con las maravillosas espinas y huesos del rape, que sale un caldo de pescado como este maravilloso que se te va la pelota. Bueno, pues un rape más que alegre, el que vamos a hacer hoy. Sí, sí, sí. Vamos a comenzar, si te parece. Claro que sí. La salsa americana es una de las grandísimas salsas de la cocina y si os sentís y tenéis el tiempo necesario para hacerlo y os sentís con el ánimo para ello, es muy recomendable. Además, oye, que el día que te pones, la congelas, te la guardas envasadita y vas sacando la medida. O sea, que es de escuelas de hostelería, que me gusta a mí preguntarte, ¿no? De esas cosas que se van estudiando, aparte de la cocina francesa, que hemos mencionado mucho. Es una salsita que lleva a su curro, es elaborada, pero lo que digo, pues el día que te pones a hacer una cosa de estas, tenemos unos maravillosos congeladores todos en casa. Sí. Envases herméticos, bolsitas para guardar y rotuladores. Y entonces juntas todo eso y te haces un poquito más de cantidad. Ya que te pones, te pones. Claro que sí. Las envasas, pones fecha y el día menos pensado, oye, voy a hacer una merlucita, pero ay, qué aburrida va a estar. En salsa americana. Sácate la salsa americana y a triunfar. Muy bien, ponemos aceite de oliva y ponemos un fuego bien alegre. Le dejamos que coja temperatura y vamos a poner las cabezas del marisco para que se doren. No tiene nada que ver el saborcito de la cabeza del marisco cocida cuando está dorada. Ah, mira, 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 mira. Solo hay que olerla. Sí, 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 es el matiz, es el matiz. Solo hay que olerla para saber que está mucho más rica. Entonces tenemos que coger ese sabor a marisco dorado. Y la cabeza, el coral, que es lo que está dentro de la cabeza, es lo que tiene el sabor a tope. Muy bien, de hecho aquí se va a poner a oler dentro de nada a cambrils, a mar, a vacaciones. Ahí sí, a terraza, a atardecer, cenita. A zona costera buena, en definitiva. Le ponemos un poquito de sal y vamos a añadir también ajos. Tres dientecitos de ajo, tal cual, no hace falta con el ajo. Sin pelar ni nada, vale, perfecto. Va a haber mucha cocción, con lo cual soltarán su aroma sin ningún problema. Uy, aquí además esta zona del fuego se va a animar en cero coma, ¿verdad? Sí, 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 ya lo creo. Muy bien, ponemos también zanahoria. Vale. Que suaviza todos los caldos y todas las alzas. Apio, con su inconfundible sabor. Por supuesto. No hace falta ni esmerarse ni deshebrarlo porque luego todo esto va colado, con lo cual nos esmeréis y ponemos el apio tal cual. Estupendo. Coge espátula plana y tana de madera, de madera, de la fuerte, de madera. Esta, venga. Eso es, y rasca bien para que no se nos queme y se reparta uniformemente el dorado. Muy bien. Cebollita, también lo mismo que hemos dicho. Cogemos la cebollita y sin esmerarnos demasiado, ya te voy a bajar un poquito el fuego para que te dé tiempo ahí a rascar. Aquí entre la cantidad, el ritmo de ingredientes que lleva esta salsa, madre mía, que trep... Oye, pero... Ahí está, ritmo trepiente. Muy bien, esto es como una película de Tarantino, eso es, pim, pam, pum. Sí, sí, sí. O lo que se vive en las cocinas de cualquier restaurante, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Digo yo, ¿no?, que va al ritmo rápido. O sea, yo voy lenta en comparación. Cuando trabajas a fuego fuerte hay que tener un poquito de sandunguero, de rapidez. Ponemos una cayena, una cayenita nada más, que para toda la salsa que va a haber, a ver, la salsa americana tiene que tener un leve toque picante al final. Vale, más un troco, ¿eh? No demasiado, pero a detener. No demasiado, muy bien. Ponemos por ahí la cayenita. Y veis que ya se está dorando, ya empieza a haber jugos por aquí, agarrados. Vamos a poner un poquito. Hay que desglasar. Ah, bueno, primero aceite. Un poquito de brillo, sí, le falta esto, un poquito de brillo. No va a quedar aceitosa la salsa, pero nos va a ayudar a que se dore mejor. Vale, al vercito, ¿eh? Marino que sale por aquí. Ya, 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 esto ya. Venga, pues ahora sí que atacamos con el desglasado. Una vez que está bien dorada, nos interesa sobre todo que se doren las cáscaras, que ya están. La verdura no nos interesa tanto. Y que no se nos agarre, ¿verdad? Muy bien. Ponemos por aquí una buena copa de brandy. A ver. Y una buena copa de vino blanco. Esto va a ser lo que desglase todo. Caray, la de ingredientes que lleva. Meneo, ¿no? Sí, bueno, no, con la rasca, rasca. Rasca mamá. Rasca mamá. Ahí está. Claro, esta broma habrá gente que no la coja, ¿eh? Bueno, sí, claro. Es broma generacional. Depende de la edad de los televidentes, pues habrá alguno que la... Claro, ¿os acordáis de aquel famoso anuncio de detergente que venía la niña que tenía una competición de judo o de karate? Sí. ¿Verdad? Y su madre, pues claro, le ponía el kimono y aquello rascaba. Eso era, pero bueno. Y le rasca mamá, ¿no? Era más de martes y trece, yo creo, incluso un sketch que fue lo que él lo elevó a la fama del todo. Que salía rasca mamá y se daba con la toalla y salía con la cara ensangrentada. Ay, es verdad, claro, claro, claro. Me había ido un poco al origen, pero bueno, todo tiene un inicio, ¿no? De por ahí viene. Cuando esto lleve un minutito hirviendo como lleva, ya el hervor provoca que el alcohol se evapore, con lo cual atacamos. Le introducimos el tomate concentrado, que le aporta mucho colorcito, aparte, por supuesto, del sabor a tomate concentrado. Y le ponemos también la pulpa de pimiento choricero, con su sabor inconfundible. Removemos bien. Removemos, eso es. Muy bien. Empieza a salir ya de aquí un olor interesante, Aitana. Bueno, empieza, ¿no? Hace ya rato. Sí, 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 sí. Hace ya rato. Pues continuamos. Esto no va a hacer sino mejorar. Una taza de una buena salsa de tomate frito. Si es que así era mejor, pero que sepáis que hay tomate frito ya envasado de muy buena calidad. Así como antes siempre llevaban dos kilos de azúcar y eran muy dulzones, hoy en día los tenemos con aceite de oliva, con la cantidad justa, con el tomate maduro. O sea, que están muy bien. Maravilloso esto, ¿eh? Perfecto. Quedan cosas. Sí. Uy, claro, queda el fumet. Ahí está. Casi nada. Ahora sí que vamos a bajar el fuego. Casi nada. Vamos a poner un fuego moderado. Vamos a poner el litro de fumet, hecho con las espinas del rape con verduritas. Muy bien. Y vamos a dejar cocer. Vamos a poner. A ver. Semi-tapamos. Dejamos cocer aproximadamente 45 minutos. Parece poco en comparación a un caldo de carne, que suelen cocer tres horas, cuatro. Bueno, pero es que el marisco, si lo cueces de más, coge un sabor fuerte. Sale una especie de sustancia de la cáscara del marisco. Casi demasiado. Sí, tiene un toque fuerte. Entonces, 45 minutos es más que suficiente. Un hervor moderado. Lo ponemos a un 6, que veamos que burbujea levemente. Y después viene una cosa muy importante, el triturado. Estamos acostumbrados a sacar la mayor posibilidad de jugo del caldo. Eso triturando mucho. En la americana no, porque si trituras demasiado, la cáscara de marisco suelta una especie de arenilla que pasa por el colador y luego en la boca... ¡Uy, cuántas sutilezas! Aquí hay que estar aquí muy pendientes. Yo creo que todos en casa alguna vez hemos hecho alguna salsa con cáscaras de marisco, hemos triturado mucho y luego... Y luego ha pasado, sí. Se te queda en la boca como un poco de arenilla. Pues por triturarla demasiado pasa eso. Con un chafador, con un chafapatatas, nos vale perfectamente. Luego colamos y lo tenemos listo, ¿vale? Muy bien. Y si te parece, nos venimos por aquí. Lo comprobaremos, hombre. Y vamos. Ahora toca acometer el rape, por favor. Con el rape. Tenemos aquí dos lomos de rape que son una maravilla. Uno lo tenemos limpio ya y el otro para que veáis cómo lo hemos hecho. Eso es, a ver. Mirad, esta telilla de aquí parece hilar fino, pero no cuesta nada y de verdad que mejora mucho. Esta telilla de aquí es dura, no aporta nada, ni sabor ni nada. Entonces, hay que retirarla. Parece muy frágil, pero la verdad es que con un cuchillo bien afiladito como este... Eso es, a ver. ...hincamos por aquí y va saliendo... Y a poquito a poco. Sí, vamos haciendo así un movimiento como de sierra, estirando a la vez con la otra mano, siempre alejándonos de lo que es nuestro tórax. Un buen consejo. Lo recomendamos. En general. Siempre que cortes con un cuchillo, aléjate de los órganos vitales. Es un consejo de la pera limonera. Muy bien. Y si hay alguien observando, como es mi caso, también. Mantener una distancia prudencial del proceso de limpieza, de quien la realiza. Eso que acabas de decir parece una tontería, pero es así. Hay veces que en la cocina se te mete alguien y te mete la mano en la tabla cuando estás picando cebolla. Eso es una de las... Te ha pasado, ¿verdad? Es que eso pasa mucho. Eso nos pasa a los cocineros y enseguida vas a oír a un cocinero... No metas la mano aquí mientras estoy cortando. Yo a veces lo pienso y digo, me acerco mucho, pero claro, que soy curiosona, me gusta ver las cosas bien. Qué nombre, con dejar esta parte libre. Pero eso no lo... No, pero igual estás picando algo que está rico, por ejemplo unas nueces y alguien mete la mano. Cuidado, que cuando hay un cuchillo por medio es peligroso. Bueno, tenemos el rape listo y además sin incidencias. Eso es verdad. No ha pasado nada, las gambas esperando. Nos tenemos que ratular por ello. A ver cómo llevamos esto. Y aquí, que levante el hervor, luego bajamos el fuego y 40 minutos de reloj. Vale, 40. Machacando con el chafador la salsa americana, que para mí es el mejor método para sacar todo el jugo del marisco sin que quede esa arenilla. Claro. Muy bien, y ahora tenemos que colarla. Vale. Venga, la colamos otra vez en una olla. Y nos quedará una fase 3, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, que es ya la del vaso americano como tal. Culminar. Tenemos que espesar la salsa americana. Ah, vale. Y tenemos que cocinar. Dos pasos más. Tenemos que cocinar el rape, eso es. Muy bien. Por aquí tenemos que rascar un poquito para sacarle todo el jugo, lo que hemos dicho. Con un colador, no hace falta que sea muy fino el colador, pero vamos rascando y pasamos todo el jugo. No os dejéis nada. Al pie de la letra, ¿eh? Eso de no dejarse nada. A cachibú, a cachibú de cachivaca, la americana se machaca. La americana se machaca. Esa canción que tiene algo demoníaco porque se te mete en la cabeza y luego vas por casa por el pasillo y la vas cantando. No, y es verdad que era de los payasos de la tele. Yo durante mi infancia me libré de esa canción, pero ahora os voy a contar que por obra y gracia aquí de Daniel Iranzo, pues de lo que me perdí en la infancia lo he recuperado ahora. Con creces, se está hartando. Sí, sí, sí. A mí cuando se me mete algo en la cabeza ya no sale para nunca. Sí, es de... Trasetillas, latiguillos, bueno, cositas que tiene. Soy un poco youtuber, yo también. Menos mal que es un buen cocinero. Por eso. Eso. Y buena persona, eso lo compensa. Innegable. Bueno, eso, eh, bien. El día de que me levanto bien. Bueno, levantamos el hervor y si recordáis no hemos hecho prácticamente sale en la salsa. Es la hora de probar. Ahí está. ¿Qué opinas? Decir que le falta un poquito, pero no. Oh, cómo va a estar esto, Aitana. Madre mía. A ver, ya que nos ponemos a hacer una de las salsas de escuela, de escuela de cocina, como es la salsa americana, nos ponemos bien. Es una salsa también muy ochentera, de esas que han caído un poco en el olvido, pero que es maravillosa, de verdad. Oye, estaba a punto de preguntártelo, pero digo, yo que sé, a ver, como es un poco también de los tratados de cocina, digo, no lo sé. Es Nouvelle Cuisine francesa totalmente y esta salsa es maravillosa. Aunque se llame americana. Aunque se llame americana. Ajá. Ponemos por aquí un poquito de maicena diluida en más fumet, en más caldo, para espesar ligeramente. Queremos que quede trabadita, pero tampoco demasiado, con lo cual, ahí está, meneamos y que vaya ligando un poquito. Muy bien, y vamos a aprovechar los vapores maravillosos que emanan la salsa para cocinar el rape y las ambas. Un vapor con nuestra amiga la vaporera. Ahí está, efectivamente, nuestra inefable amiga la vaporera. Oye, que podéis tener una, podéis hacerla también manualmente en casa, pero bueno, hoy vamos a jugar con esta, que es la que tenemos aquí en la pera limonera. Eso es. La aceitamos un poquito, que esto es como una capa de teflón de un solo uso que le damos, para que no se agarre el pescado o lo que pongamos en este caso. Muy bien. Y cogemos el rape. El rape lo que vamos a hacer es cortarlo en tacos hermosos. A ver, nos venimos por aquí. Eso es, cortamos en taquitos. Si queda alguna telita, algún trozo de tela, aprovechamos ya y retiramos, perfecto, pero cortamos en taquitos tal que así. Muy bien, ahí está. Y una vez que lo hemos cortado, lo vamos a salar. Imagínate yo, el emplatado, ¿eh? Sí. Va a quedar también muy chulo. Muy elegante. Muy, muy chulo, claro que sí, hay que buscar siempre la estética. Muy de Nouvelle Cuisine. Sí, vamos a emplatar así, muy Nouvelle Cuisine, efectivamente. Ponemos la sal. Oye, algo más que aprendo. Masajeamos para que le penetre bien al rape. Sí. Un poquito más de sal. Ahí está, masajito y que empape bien. Por otra parte, lo que vamos a hacer es poner encima la colica, la doblamos para que quede como un taco y además como es más fina, así le aumentamos el grosor y se cocina a la par que el resto. O sea, la colocamos aquí en la vaporera. La colocamos. Lo bueno en la vaporera es que si tenemos la necesidad de darle una vueltecita a la salsa, podemos levantar, remover y ya está. Vale. O sea, que no os penséis que eso nos impide manejar. Sí, sí, son dos piezas. Manejar. Bueno, y la tapa. Eso es. Ahí está. Ponemos el rape repartidito. Nos cabe bien. Sí. Perfecto. ¿Queda alguno? Sí. Una pizza. Ponemos también las gambas encima del rape. Como las gambas se cocinan antes que el rape, las ponemos encima y el vapor que llega ahí arriba es un poquito menos. Suficiente, que si no luego se nos quedan secotas. Secotas y en nada, efectivamente, encogen, se quedan duras, así que ponemos unas gambitas encima del rape. Perfecto. ¿Cómo va a estar este platito, eh? Está tomando un cariño. Está premium. Mira, otras veces que le ponemos así un poco un título al programa, hoy no hemos puesto así eje argumental. Se lo buscaremos. Premium, premium. Premium. Me gusta. Venga. Deluxe, premium, eso es. Muy bien. Se lleva mucho. Dos gambitas por taco de rape. Ahí. Me estoy viendo que si no se va a quedar este un poco corto. Perfecto. Ahí lo tenemos. Una y otra. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora, que ha levantado el hervor ya... ¿Tapamos o no tapamos todavía? Tapamos, pero antes. Es muy importante, ya que hemos puesto la maicena y la maicena tiene un ligero peligro de agarre. Bajamos el fuego y de vez en cuando levantamos, removemos, ahí está, volvemos a tapar y a la vez que espesa la salsa, el rape se cocina. Oye, qué bien. ¿Cuánto tiempo? Pues aproximadamente cinco minutitos. Guarnición maravillosa, un arroz salteado, lo hemos cocido, lo hemos enfriado y lo hemos salteado con un poquito de aceite de oliva. Muy sencillo, la verdad. Sí, y maravilloso. Grano redondo, ¿eh? Arroz de grano largo y además lo aperejilamos un poquito para dar color a la receta que también le va a venir muy bien. Y con qué poquito sabe también, ¿eh? Sí, ahí está. Muy bien, perfecto, ya lo tenemos. Apagamos fuego y nos dirigimos hacia el rape. Hacia esta maravilla. Lo vamos a posar aquí y así ya separamos los cuerpos de la vaporera. Perfecto. Bueno, este vaporcito es buenísimo para el cutis. A ver, a ver. Sí, 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 mira. Maravilloso. Levantamos por aquí. Esto es mejor para el cutis. Sí, ya lo creo. Una buena alimentación. Y tenemos ahí un rape súper jugoso. Hidratación. Las gambas cocidas en su punto justo y además el poco jugo que sueltan, ¿dónde ha ido a parar? A la salsa americana. No se pierde nada. Nada, nada. Muy bien. Y la salsa americana que ya veis que ha engordado lo justo, que nos gusta que quede ligerita. Muy bien. Así que sin más dilación, ¿sabes lo que toca Aitana? A ver, el emplatado. El emplatado. Ya está, sin más dilación. Por supuesto. Nos vamos para el plato. Ahí. Muy bien. Vale. Vamos por partes. Tenemos, lo primero de todo, podemos poner de guarnición patata chafada, un arrocito como este, una polenta, cuscús, cualquier guarnición nos va a venir bien para un plato como este. Oye, pero me gusta a Miguel aporte ahora del arrocito. A mí también. Me parece que le va lo que mejor. Más que la patata, como que lo aligera un pelín más. Eso es. A lo mejor es una percepción mía. No, no, no. Completamente acertada. Ponemos por aquí un camastro de arroz salteado y aperejilado. Cómo nos gustan los camastros también, ¿eh? Sí. Sí, anda que no somos de camastros. Sí. Ahí está. Muy bien. Vale. Ponemos después, nos traemos por aquí nuestro maravilloso rape. Si me acercas unas pinzitas a Itana, yo creo que va a ser lo mejor para emplatar esto. Pinzas de hielo por acá. Pinzas por aquí. Thank you very much. Ponemos por aquí. A ver cuál es el taco más hermoso porque ya que nos ponemos, nos ponemos. Uy, este qué pintica tiene. Ponemos por aquí. Ahí, coronando. Sí, eso es. Y encima vamos a dejar que fluya la americana. Muy bien. Ponemos por encima, ahí está, de todo la americana que fluya a través del arroz. Oye, pues qué ligera ha quedado, ¿eh? Sí, sí, es que tiene que ser. Tiene que ser así. Yo considero que sí, es que más gordica no entran ganas de untar pan. Pero con esta texturita, pues te comes media barra tranquilamente y aquí pases por floria. Y no pasa absolutamente nada ahí, sino lo que empapa también un poquito el arroz. Sí. Muy bien. Coronamos. Cuando se te acaba el rape. Ahí. Con nuestra hierbecita de rigor, en este caso un poco de perifollo. Y mira tú qué pedazo de plato que nos ha quedado. Oye, pedazo de plato de Nouvelle Cuisine. Que me ha gustado mucho a mí eso. Hemos hecho un rape en salsa americana. En salsa americana. Americana. ¡Gracias! ¡Gracias!